2023, un año bastante raro, yo creo que muchos estaremos de acuerdo que este año no hubieron tantos memes buenos Pero sin duda pasaron un montón de cosas que las podríamos catalogar dentro de lo peor del 2023 Desde modas que sin duda fueron lo peor, algunos memes de este año que destacaron más que el resto Y también de personas de internet que destacaron un montón este año y no necesariamente por cosas buenas Así que pónganse cómodos y prepárense para conocer al detalle todas estas cosas que veremos de ahora en adelante Una de las primeras modas que se empezó a hacer conocida en este año fue la de las transcoreanas Esta moda a principios de año se hizo muy popular en TikTok Que yo creo que básicamente todo esto partió de forma irónica gracias a un comentario que se hizo viral Que decía, soy transcoreana, nací en Corea pero con mis padres nos vinimos a Perú por temas de trabajo Y de ahí esta moda se empezó a degenerar en TikTok Empezaron un montón de mimitas a basar su personalidad en esta moda Aparte que usaban unos sonidos que eran súper insoportables, así como ultra mega chinos Aparte que también tenían una sección de video que básicamente era decir Yo antes de ser transcoreana Y ponían así como una niñita re tercermundista Y después ponían yo después de ser transcoreana Y ponían así como una mona japonesa, así Que estoy seguro que a todas esas niñitas coreanas la hacen en un laboratorio Y lo peor es que aparte después salieron las transcoreanas merlina Que aparte de creerse coreana y todo esto también se creían merlina al mismo tiempo Pero supongo que la mayor parte de la gente que hacía esto era de forma irónica Pero esto no la salva de ser una de las peores modas de este año De la mano de esta moda viene otra que no sé realmente qué nombre ponerle Pero solamente con unas pocas palabras ya van a saber a qué me refiero Devoraste la queso soporten potaxie Literalmente esas palabras que acabo de decir son como las gemas del pelado Thanos Pero que básicamente esta moda era como de minas que se creían así como perrísimas Eran así como las típicas minas con humor básico Y que se ponían así como el filtro de perrito de Snapchat Las típicas que compartían memes así como cuento amiga chaparrita Y que en ese tiempo en internet habían un montón de comentarios y todas diciendo La queso advoraste soporten conchetumar Las regias oficiales Que bueno esto era más que nada una moda en Chile Que básicamente eran un montón de minas con un estilo bastante específico Que se hacían llamar regia oficial Y básicamente este estilo es como de minas que usan como ropa de marcas cara Como pueden ser Gucci y Louis Vuitton Pero que probablemente la mayoría sean de esas weas que te encontrarías a 10 lucas en la feria navideña weón Pero como que tenían una obsesión con las marcas cara Hasta hacían como unos edit de mini bestia de Louis Vuitton y puras weas así Y me dio mucha risa porque una minita que apareció en el video me mandó un mensaje por Instagram que decía Yo no soy regia oficial Ahora demos un salto para hablar de algunos memes de este año Esquividitoilet De repente un canal de Youtube empezó a subir animaciones bastante randoms De unos monos de cabeza del Garris Mott Bailando y cantando en un water No entiendo por qué esta wea se hizo tan viral Pero de verdad a nivel masivo Millones de visitas en Youtube En TikTok Literalmente todos los niños chicos estaban obsesionados con Skividitoilet Hasta me dio mucha risa que había un video de un cabruchico que se metió al water Imitando al Skividitoilet Cantando Skividitoilet Y la mamá le decía ¿Qué estáis haciendo como el mono de la tele? ¡Sale de ahí! ¿Por qué estáis haciendo el mono ese de la tele? Después esta wea se empezó a ver en todos lados Peluche, ropa Hasta en Halloween Yo me acuerdo que habían niñitos disfrazados de cámara Y hasta el día de hoy siguen subiendo weas de Skividitoilet a Youtube Supongo que lo siguen subiendo para continuar con la historia Pero sin duda esta es de las weas mas raras y bizarras que he visto en toda mi trayectoria de internet Y realmente no entiendo como se pudo hacer tan famosa Y hablando de weas raras que se hicieron famosas Hay que hablar del meme del Smurfcat O del Monicater azul como me gusta decirle a mi Sinceramente este meme lo puse acá por petición popular Por Instagram les pedí que me mandaran las peores cosas de este año para hacer este video Y un montón de gente me mencionó este meme Y no sé si recordarán pero hace un tiempo yo hice un video hablando de este meme Porque me gustaba mucho Y básicamente este meme me empezó a salir en Tik Tok de repente de un día para otro De este monito con la canción de Alan Walker Y en ese momento dije oh hermano que es esto Lo guardé le di like y de repente me empezaron a salir mas memes de este monito vestido de distintas formas De este monito en distintas situaciones históricas Y el meme empezó a crecer a crecer a crecer A crecer hasta un nivel que llegó a Latinoamérica Y acá lo cagaron Y ahora era un guatonergi Nada pero acá de repente como que empezaron a poner Yo y los bien maquiavélicos chaqueteándonos en la clase Que habla hermano no tenía nada que ver Cagaron el meme weón Y ahí empezó la decadencia del meme Porque básicamente empezó a llegar a mucha más gente Y la gente empezó a decir que el meme era malísimo No sé qué Pero yo nomás tengo que decir que este meme en su inicio era un meme muy bueno Y la gente que dice que este meme en ningún momento dio gracia No tienen el suficientemente IQ para estar listos para esta conversación Y que aparte no tienen un algoritmo de TikTok tan bueno Que les recomienda a los memes gringos Antes que a toda la gente de la TAM Nada hermano que bien entero guatones Quería hacer una tremenda discusión Un tremendo debate ¿Quién me creía? Dar la review weón Siguiendo con la sección de memes malo Está el del Josh Horses Ese meme que hace Ah me salió de pana Que voy a hablar de este meme de manera bastante express Porque no es nada más que decir Que no sé Te puede dar risa la primera vez que lo veis nomás Porque es algo random Es como el meme que había en 2021 Que decía el maxi Digital Circus El asombroso circo digital Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar al asombroso circo digital Oh wow Que linda la payasita Oh que es esa boca Literalmente así estaba El 90% de YouTube Ganando plata de una manera Reaccionando a esta weá de caricatura Que bueno ahora a finales de año Casi nadie se acuerda Pero básicamente esta era una serie independiente Que la sacaron en YouTube Que bueno no me la he visto Ni me la pienso ver Porque tengo más de 6 años Pero en principio todo bien Que bueno que haya gente Que haga cosas por amor al arte Y la suba a YouTube Como una serie Para alegrar a miles de personas Que quizás no pueden optar No sé Alguna plataforma de streaming Pero lo malo de esto Es que de repente Esta serie se hizo tan viral Que salieron un montón de furro Un montón de weones Que son buenos para dibujar Pura weá Que empezaron a hacer Un montón de dibujos Obscenos de esta payasita Y un montón de atrocidades De ese estilo También como les dije Antes empezó la sobreexplotación Del contenido De los canales family friendly Todo hablando de memes De ponme Reaccionando Jugando a mapas de Roblox Un montón de weá Así que prepárense Conchet Y que el próximo año Me vengo con todo weón Me voy a hacer la grande gobum Y ahora pasemos A las personalidades del internet El tiktoker que quería ser un mantenido Y que no quería trabajar Básicamente este era un man Que se le hizo un clip De un live de tiktok Bastante viral Ya que en este live Aparecía discutiendo con la mamá Porque no quería ir al colegio No quería trabajar Decía que la única forma De que él fuera a estudiar Es que la mamá le diera dinero Para que él vaya a estudiar Y básicamente no hacía nada en la casa Porque él se dedicaba A ser tiktoker Así que en ese video Aproveché de descargar Toda mi vida interior En un video condensado De nueve minutos Que realmente no puedo ni nombrar Las barbaridades que dije En ese entonces Y hace unos pocos días Volvió a ver el perfil De este tiktoker Y ahora es millonario Hace un montón de colaboraciones Con marcas Colaboraciones que son un poquito raras Pero bueno Son colaboraciones al fin y al cabo Rubén Tuesta Este sin duda Fue un fenómeno Bastante grande del internet Uno iba a cualquier parte A cualquier video Y un montón de comentarios Mañana lo sube Rubén Tuesta 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 Literalmente uno no podía escapar En todos lados Había mañana lo sube Rubén Tuesta Y esto es porque básicamente Hay un tiktoker peruano Un dato bastante importante Que hacía tiktoks Copiándole la personalidad A Kiko Se ponía un disfraz Inflaba los cachetes Y toda la weá Para hacer Kiko Y que aparte de robarle El personaje a Kiko También le robaba Los chistes O videos O sketches A otros tiktokers Sin cambiarle Absolutamente nada Ninguna frase Ningún remate Nada Un tiktoker subía un video Y ahí estaba Rubén Tuesta Preparado Listo para disfrazarse de Kiko Y calcar el video La gente se dio cuenta de esto Empezó a comentar esto En todos lados Salimos un montón de youtubers A hablar del tema Rubén Tuesta Pidió perdón Y la gente Poco a poco Se empezó a olvidar De esta tendencia Y parece que todo empezó A ir mejor para él Y para toda esa comunidad De gente que hace chistes Que le darían risa A tu abuelo Porque Rubén Tuesta Empezó a tener un montón De videos Colaborando con Alfredo Larín Que básicamente era uno De los que más Le robaba videos Y si ellos dos Ya estaban juntos Para colaborar Significaba que no había Ningún problema Así que todos Podíamos seguir felices En la vida Las polémicas De la élite Ari, Jemplace, Nimu, JH Que ya fueron los casos Más sonados de este año Y yo creo que ya Toda la gente Está aburrida Porque todos se lo saben De memoria Así que no voy a hablar De estos casos Uno por uno en sí Sino que voy a hablar Del fenómeno Que primero todo Parte con la Nimu La Nimu la caga Y ahí salimos Todos los canales De críticas Weón Los hambrientos Por excelencia Un montón de videos Nimu El fin de Nimu Nimu hizo lo peor Nimu es lo peor Y todos estos videos Tenían un montón de visitas Y después del caso De la Nimu Vino el de JH Después llegaron A hacer los videos De las teorías Conspirativas Hacia la élite De ese boom Aprovecharon un montón De canales nuevos Que surgieron de la nada Hablando de la élite Formando tremendas teorías De conspiración Que se rumoreaba De que habían amenazado O demandado a alguien Y sinceramente Yo creo que esta guay Era para puro vender humo Estaban puro haciendo show Para que el tema Siguiera vigente Y poder farmear más visitas Y que en mayor parte Estos videos Iban dirigidos a streamers Desenmascarando su hipocresía Y de la manera En la que estos Cambiaban de opinión Repentinamente Para favorecerse a sí mismos O para evitar Meterse en un problema Que bueno Es literalmente algo Que está en toda la industria Música Actuación Etcétera Pero nomás acá Agarró un boom tremendo Porque básicamente Toda esta gente Pensaba en que los streamers Eran santos Como todos tienen una imagen De que son buenas personas Etcétera Como que quedaban impactadas Al ver a estas personas Siendo hipócritas Y actuando para su propia conveniencia Y después de que terminó El meme de la élite De toda la gente Intentando sacar conclusiones Como que todos los canales De críticas Apuntamos hacia una persona La que diera más visitas Ari Genplay Cagasta Ari Genplay Bueno se te vino Se te vino la mansa Oleada de video Y todos farmeamos Como los dioses Que bien Yo mirando todo esto De un punto autocrítico Literalmente Todos los youtubers De críticas Somos una red neuronal Que todos actuamos Por la hueá Que da más visitas Y para tener más plata Y literalmente Ni uno tiene moral Al atacar Toda la misma persona Solamente porque Está dando visitas Pero bueno En pocas palabras No me río De la gente Que tiene pocos seguidores Porque yo estuve ahí Ni tampoco me burlo De la élite Porque algún día Estaré ahí arriba En lo más alto Le voy a dar las gracias Personalmente Tari Genplay Por darme hartas visitas Le voy a dar un beso Y un abrazo Total no creo que Juan Guarnizo se enoje Ah Yeri Mua Mucha gente me dijo Que hablara de esta TikToker Pero yo no sabía por qué Yo la conocí hace poquito Nomás por montar este show Como de relación con el cry Y también porque hace poquito Hizo un tema con el Jordan 23 Pero estaba viendo Esta TikToker Es como básicamente La típica TikToker Que baila Y hace hueás de TikToker Que no sé Como concha le hacen Para tener tantas visitas En TikToker Haciendo estas hueás Pero bueno Y me estaba llevando Una imagen de Yeri Mua Bastante normal La Yeri Mua no me cae mal Pero que sus fans Digan cada un minuto Traca o qué No hermano Pero qué es esto hueón Por qué toda la gente Está diciendo Traca o qué hueón Literalmente es igual O peor A la hueá De la que soporte O la de las potaxies Como que en otras palabras El año empezó Y terminó igual Y ahora toca hablar De lo peor Xdanks Este año hermano No hice nada distinto Aparte de ser un crítico Genérico O bueno No sé si tan genérico Igual tengo más personalidad Y mi edición igual chistosa Pero eso no quita Que esté haciendo una caga De contenido Aunque igual A final de año Estuve retomando un proyecto Del canal secundario De subir más videos Ahí Así que ahí estaba Haciendo más variedad Pero sin duda Una de las cosas buenas De este año Es que me tomé Por fin YouTube De manera seria Empecé a subir videos Más seguidos Como estuvieron viendo este mes Y sinceramente Siento que puedo dar Muchísimo más Para el próximo año Por lo tanto Voy a estar haciendo Más streams Voy a estar subiendo Más contenido Al canal secundario Aunque igual Quedé entero quemado De subir un montón De videos en diciembre Así que voy a parar Un poquito más La máquina En enero Febrero Porque aparte Pagan menos Así que a la gente Que le gusta mi humor Mi edición O cosas así Vayan a seguirme A mis redes sociales Que seguramente Ahí esté diciendo Todas las cosas Que vaya haciendo Y realmente Les quiero agradecer Mucho por el apoyo Que me han dado En este año Y a lo largo De todo este año Igual que hay Mucha gente Que me sigue viendo Desde que subió A video en 2021 Hermano O hasta los nuevos Que me dicen Que hace poco Descubrieron el canal Pero que ya se vieron Un montón de videos Infinitas gracias Por elegirme a mi Cuando se quieren distraer De los problemas O reírse un rato O simplemente Por tomarse el tiempo De ver un video Y que al final El tiempo es lo más importante Que tenemos todos Aunque quizás Estos no sean los mejores Pero de verdad Me esfuerzo en cada uno Por intentar poner Algún detalle O algún chiste O alguna referencia Pero prepárense Que no me voy a quedar Enfrascado en este tipo De contenido Y voy a hacer cosas mejores Quizás no en este canal Pero voy a estar avisando Por mis redes sociales Pero de verdad Muchas gracias Por acompañarme En este camino En este año Me voy a esforzar el doble Para darle mejor contenido Y crecer como creador De contenido también Chavales Pero bueno No quiero vender más humo Y lo quiero demostrar Con acciones Así que prepárense Para el próximo año nomás Que se viene harto De KidDunks todavía Muchas gracias Por todo mi gente Chao